ahí está grabando el ambiente está grabando importa fíjense voy a pasar por si no va a ser muy largo fíjense que resetea arriba me aguarda el tiempo final pero me está grabando en la primera ya grabó en la de título ahora resetea está grabando en la segunda lo que estoy diciendo al aire y ahora me está grabando la tercera dejo que pasen dos segundos tres